En el marco del decimotercer encuentro Colombia genera por la transición energética, se lanzaron serios avisos sobre una posible crisis de energía que puede atravesar el país en los próximos años. Proyecciones actuales nos dicen que Colombia va a tener problemas en términos de suministro de energía y de solidez del sistema entre el año 2027 y 2028. De hecho, la subasta que se acaba de hacer ahorita, creo yo, en buena hora, nos da unas perspectivas de que vamos a tener nuevas generaciones relativamente pronto, pero dependemos muchísimo de que los proyectos cumplan con los cronogramas. Todos sabemos que los cronogramas de los proyectos de construcción tienen un riesgo importante eventualmente de atrasarse, todos sabemos que hay un margen y hay un rango de incertidumbre alrededor de las fechas. Si no se cumplieran esas fechas, estaríamos en 2028 en problemas. Según el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, se debe enfatizar en la oferta de energía para evitar que el país padezca de falencias en el suministro, sobre todo si se piensa en una transición a energía solar. Hay muchísimo más, digamos, la oferta de nueva energía, porque entre otras cosas la nueva energía de la mayoría es solar y tiene ciertas características en términos de que, por supuesto, por la noche no hay generación de energía, que hay unas horas pico importantes alrededor de las 7 de la noche, que tenemos eventualmente el riesgo de que si no entran en operación suficientemente rápido vamos a tener problemas de suministro y no vamos a poder cubrir con la demanda. Tenemos en este momento incertidumbres grandes y estamos caminando, diría yo, sobre el filo de la navaja en términos de la capacidad que tengamos de poder atender nuestra demanda. No solo una potencial crisis energética enciende las alarmas en el país, sino también en demanda de gas natural. Y esto no solamente para energía eléctrica, también lo dijimos para gas natural. Ya vimos que hubo unos anuncios de que eventualmente durante el año 2025 podíamos requerir de importaciones. Colombia, con lo que tiene y con el potencial que tiene y con las posibles reservas que tenemos, debería tener autonomía en términos de gas natural y tenemos que trabajar todos para que Colombia recupere la autonomía total y tengamos un grado de seguridad energética suficientemente amplio. Desde la Asociación Nacional de Empresarios, piden acompañamiento al gobierno para la concesión de licencias ambientales sostenibles que permitan suplir la potencial crisis energética. Luego tenemos que trabajar con las comunidades. El gobierno nos tiene que acompañar en términos de poder obtener las licencias sociales y poder sacar adelante las consultas previas. En términos ambientales tenemos que buscar la forma de obtener las licencias con condiciones, por supuesto, de sostenibilidad máxima, pero tenemos que hacerlo. El reto es de todos. El reto no es solamente de unos, el reto no es solamente de una dimensión. Como en todo en la sociedad tenemos la necesidad desde el punto de vista de servicios públicos, la necesidad de que sea competitivo, la necesidad de que entre a tiempo, la necesidad de que podamos pagarlo. Tenemos que ofrecerle al inversionista condiciones y tenemos adicionalmente que ser capaces nosotros también de poder trabajar con las comunidades. La transición energética será uno de los principales retos del gobierno nacional y el sector minero energético del país, en pro de un devenir sostenible y que garantice la solvencia de servicios públicos de los colombianos.